La caseta de Payadores 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 folclore nacional, en el surco intelectual del canto del payador. Payador perfil y mito, en nuestra historia sustenta, el que cambió la tormenta con un poncho de cielito, fue montaraz y proscripto, al jugarse por la grey, y ante las tropas del rey, que avasallaban su tierra, lanzó su grito de guerra como un oriental de ley. El payador es la esencia de nuestro ser nacional, es una patria total de cristalina conciencia, una ciega indiferencia busca su postergación, traen coplas de exportación, que en dólares pagan luego, pero el payador es fuego sagrado de esta nación. Fue el cronista campesino, que en las inmensas llanuras, cantó amores y bravuras, de una patria entorbellino, huérfano de su destino, hidalgo fue en cada gesto, si en la milonga echó el resto, de una dignidad sin pausa, también se alistó en la causa, de los ideales honestos. Se ha de concretar quizá, ese pedido tan pleno, el día que se hable menos y que se trabaje mal, que si pregonamos paz, no esté la piedra escondida, que se respete la vida, del niño hasta el anciano, y como seres humanos la moral no esté perdida. Si al porvenir venturoso, basta de confrontaciones, del niño las ilusiones, se van cayendo en un pozo, anda un viento tenebroso, tramando sus enredijos, miro la patria y me aflijo, porque ella noble y serena, ansía como madre buena, la unión de todos sus hijos. López estaba pensando, que desviamos el camino, tiene razón, en sus trinos, que nos fuimos distanciando, mucha suerte americano, que la luz del porvenir, nos pueda a todos unir, bajo una misma bandera, una patria verdadera, jorgemos para vivir. Vamos a ver, don Gavino, que hoy a mi marcha se integra, sinceramente me alegra encontrarlo en el camino, por suerte nuestro destino, hombro con hombra nos deja, para que en forma pareja, avanzando patria adentro, si abracen en este encuentro, su rocha y mi lavalleja. Para usted y para mí, será un abrazo de Dios, como el que nos da a los dos, el río Cebollatí, se van a encontrar aquí, con Sosa y con Arellano, en un charquito del llano, y en el ojo del lucero, mis palmares, buceacero y sus árboles serranos. Llegará a nuestra tribuna, en una forma emotiva, la grandeza narrativa de don Ángel María Luna, y la música oportuna del gran Eduardo Fabini, volará por los jardines de las casas de Solín, como un picaflor feliz, entre rosas y jazmines. La historia, con su grandeza, y permanente laurel, se mostrará en San Miguel, igual que en Santa Teresa, y el cumplir con la promesa más extraña, o más común, puede estar incluso aún, más allá de lo prudente, en los devotos creyentes de la Virgen del Verdú. Tiene mi tierra bendita, la dureza de la loza, en la mole majestuosa, del cerro de la Arequilita, también su tierra bonita, tiene el poder majestuoso, del cabo poloño hermoso, y sus imponentes rocas, donde el Atlántico choca, de agitado y rumoroso. Déjeme salir del Chuy, recorriendo el este aquel, por San Luis, por San Miguel, el Ceibo y Cebollatín, luego saliendo de allí, a las canos llegaré, por Velázquez pasaré, y descansaré un poquito, en un poblado chiquito que se llama Parallé. Yo también con mi vigüeda, llegaré de puro antojo, de Solís de Mataojo, a José Pedro Varela, por Mariscal a una estela, dejaré con emoción, y siguiendo mi excursión, todavía más allá, antes de pirarajá, llego al poblado color. Yo entraré a mi capital, con la alegría verdadera, por el puente de madera, del querido Paso Real, y seguiré hasta el final, por llanos y por cuchillas, viendo a la gente sencilla, trabajadora y gentil, de 19 de Abril, Castillo y la Coronilla. También le digo feliz, sin obviar ese detalle, que voy a pasar por el valle, y por Estación Solís, y al volver del mundo gris, de los paisajes serranos, lo podrá encontrar paisano, al payador de la raza, y estar reando en cualquier casa, de cualquier barrio minuado. Este viaje imaginario, que nos hicimos los dos, es un milagro de Dios, o de este arte extraordinario, otra cuenta en el rosario de su marcha, y de mi marcha, por este tiempo que marcha, invasclable y sin pereza, y tiene nuestras cabezas blancas de luna y escarcha. Tiempo que empuja y empuja, las distancias recorridas, y que el reloj de la vida, le acenera las agujas. Tiempo de hadas y de brujas, para los seres humanos. Tiempo de torpes gusanos, y de ágiles mariposas. Tiempo de Gavino Sosa, y de Aramis Arellano. Cuando ya está el mediodía, llamándonos al almuerzo, yo voy a intentar un verso con pretensión de poesía, será una gran alegría si la mente me ilumina, pues la poesía se adivina en mi musa de cantor, del aroma tentador que viene de la cocina. Pensando solo en la olla, en el horno y la parrilla, me inspiro en la maravilla de nuestras comidas criollas. Mi canto se desarrolla, creciendo sin arrogancia, y destaco en esta instancia, la exquisita carne ovina, que está en todas las cocinas de toda nuestra estancia. Usted pensando me deja, mi querido compañero, en los muy ricos pucheros hechos con carne de oveja, cuando los hacía mi vieja, tenían más aceptación, como tenían con razón, en el seno de mi hogar, el exquisito manjar de sus guisos de capó. Yo he comido el mejor plato, de carne de oveja sola, y he hecha la cacerola con papas y con boniato, le aseguro en mi relato, y me lo debe de creer, que ese plato a mi entender, viene desde la cocina, con todas las vitaminas, habidas y por haber. A ese plato se supone, va a hacerlo bien a la criolla, hay que ponerle cebolla, zanahorias y morrones, le doy mis implicaciones, si usted me escucha y me deja, vaya parando la oreja, y póngale despacito, un tomate picadito, y una latita de arveja. Por lo que veo no se trata, de un almuerzo, ay campero, porque usted a los puebleros, le pone arvejas en lata, no meta en mano la pata, echando a perder la olla, su cocina desarrolla, una comida que llena, y le quedará muy buena, pero no le queda criolla. Si acaso no está enterado, yo le digo en esta instancia, que hoy en día en las estancias hay productos envasados, pero como usted está criado, entre el asfalto y el humo, no debe saber presumo, y perdonen su ignorancia, que también en las estancias hay quintas para el consumo. Para una cena sabrosa, y un buen almuerzo paisano, la carne de oveja, hermano, no precisa mucha cosa, sepa lo gavino sosa, que es mi carne preferida, yo la he comido en mi vida, a lo pobre y con agrado, desde un costillar asado, hasta una cabeza hervida. Yo la he comido estofada, y también en milanesas, de las dos maneras esas es por mí, muy codiciada, y le digo en mi encordada, y en su memoria lo anoto, que he tenido muchos votos, mi mano siempre pareja, cuando con charque de ovejas la hago el piso de poroto. Yo la he comido también, a la larga y a la ancha, en churrascos a la plancha, y bifes a la sartén, y como queda muy bien, y es comida muy sencilla, para llenarme a costilla, de quien quiera complacerme, Tengo ganas de comerme, un cordero a la parrilla, y yo acompaño sus ganas, vamos a comer los dos, bajo los cielos de Dios firme como una picana, en cualquier casa paisana, y al costado de un fogón, donde está la tradición, cerquita de un trafoguero, van a comer un cordero, Gavino Sosa y Gichón. Juan Carlos López le pido, que hoy en su guitarra cante, para quebrar al instante, un silencio dolorido, apresura los latidos, de mis fibras apretadas, esta pena consternada, que me oprime el corazón, pues llora en mi inspiración, la muerte de Enrique Almada. Dijo muerte y se me eriza, la voz, la sangre y la vida, por esa amarga partida que sepultó, una sonrisa, un silencio de cenizas, la farándula enlutó, la alegría se derrumbó, allí en la pantalla chica, y ni Dios mismo se explica, porque su voz se apagó. Cuando llora el humorismo, por la muerte de un actor, luce un desco de dolor, el rostro del optimismo, y se sepulta a sí mismo, un futuro de cenizas, con Almada se hizo trizas, la dicha y la buena suerte, su sonrisa con la muerte, se llevó nuestra sonrisa. Tu voz hoy deja un vacío, en todo el pueblo uruguayo, qué frialdad en los ensayos y en los libretos, qué frío, a dónde cantará el río, torrentoso de tu acento, tu bullicio, tu talento, tu algarabia sin querella, hoy ríe con las estrellas, que pueblan el firmamento. Si habrá escondido su pena, en el fondo de su actor, cómo ocultan su dolor, los payasos en escena, amarrando a las cadenas, de su fin de luz quizás, dejó claramente atrás, sus distresas más sombrías, pidió para la alegría de su gente nada más. En el familiar calor, como bracita de fragua, pobre Toto, pan y agua, se quedó sin profesor, su docencia era un candor, que sobre espalda ervertía, quién vendrá por estos días, a enseñar buenos modales, educando comensales, con sonrisas y alegría. A los telespectadores, la muerte con su capricho, le gritó al rato del chicho su dúo, de contadores, quiénes serán, los lectores, de los graciosos proyectos, ingeniosos y concretos, que el chicho con sus papeles, le proponía a sus fieles, para llegar al decreto. Hoy hay un hogar que llora, yo al evocarlo me aflijo, qué angustia la de sus hijos, qué soledad en su señora, eternidad en las horas, tan sublimes del hogar, y en el seno familiar, queda temblando una angustia, lo mismo que una flor mustia, que abrí la vino a tronchar. Si fue un humorista sano, también mostró su destreza, moviendo sus manos gruesas, en el teclado de un piano, en sus comienzos lejanos de artista sensacional, en la amplia escena oriental, que hoy lo recuerda llorando, fue un corazón palpitando en la vida musical. También la patria argentina tiene en su escena un quebranto, su recuerdo se hace llanto, cual rocío en las glicinas, que hay un tiempo de neblina, sobre el río como mar, porque llora sin cesar, la farándula del plata, esta muerte tan ingrata para el alma popular. Pero continúa la vida, y hay que continuar por ella, Almada desde una estrella, a la lucha nos convida, todos, de alguna medida, tenemos que acompañarlo, sonreír para imitarlo, desafiándolo al destino, Almada cantó en Gavino, y también cantó en Juan Carlos. Llegó una carta al tocallo, Juan Carlos el locutor, que en blanco vuelo de amor, cruzó el espacio, uruguayo a continuación detallo, de ese pedido el encanto, quieren plenamente un canto, por aquel genio gigante, que fue Miguel de Cervantes, el gran manco del epanto. Le cantaré al genio hispano, genio que vivo admirando, al que en Italia peleando, cercenaron de una mano, desde su tiempo lejano, hasta nuestros nuevos brotes, la historia mantiene a flote, a Cervantes desde luego, para que un genio manchego, sea delirio en Tonquicote. Cinco años preso en Argel, Cervantes sufrió el calvario, mas los padres trinitarios, los rescataron a él, le sigo a su pluma fiel, lo convocó y lo venero, por noble, bravo y austero, y porque parió su entraña, la mayor cumbre de España, digna del genio de Homero. Nació en Alcalá de Henares, allá en Castilla la vieja, igual que la luz vermeja del sol, de aquellos lugares, le pregunto en mis cantares, sin que se produzca un roce, y esperando que desbloce, una respuesta que alumbre, además de su obra cumbre, que otras obras le conoce. Gabino como noté, aunque parezca insolente, pregunta más que un pariente, que hace años que no se ve, no mancia recordaré, que vida le dio su idea, y le pediré que lea, y guste la maravilla, que pinta en la gitanilla, así como en Galatea. Oyendo su canto fresco, he sacado en conclusión, que tiene una inspiración, de matices glicotescos, por su respuesta le ofrezco, sin rimas altisonantes, los penachos rebosantes, de doradas alcachofas, que adornan estas estrofas, en homenaje a Cervantes. ¿Dónde andará el caballero, aquel de triste figura, que en paisajes de locura, transitó, con su escudero, y aquel rocingueso y cuero, cuyo trote era un tormento, oigo relinchos, lamento, cuando ciego y delirante, atropellaba gigante, que eran molinos de viento. En aquel mundo tan ancho, donde él buscaba justicia, merodeaba la avaricia, y el apetito, desancho, a lo largo y a lo ancho, de su camino escabroso, en el amor afanoso, fue como todo el que ama, glorificando a su dama dulcinea, del toboso. Pero la mala fortuna, puso frente a un caballero, desafiándolo al danero, aquel de la blanca luna. Allí acabó su fortuna, su delirio, su odisea, ya no entró más en pelea, como antes ennardecido, con el corazón vencido, vino a morir a su aldea. Cotidianos consonantes, cruzaron el firmamento, homenajeando al talento, de don Miguel de Cervantes, y aquel hijo delirante, de aventuras escabrosas, que cobra vida en las cosas, que trae en la justicia a flote. López le cantó al gijote, junto con Gavino Sosa. Amigos, muy buenos días, es un honor para mí, volver a estar por aquí, con esta guitarra mía. Repito, es una alegría, y así lo estoy demostrando, por eso mismo les mando, una espiga de mi trigo, desde este programa, amigo, que se llama Americando. Yo también, del mismo modo, vuelvo a la vieja rutina, y transformo en colondrinas, las décimas que acomodo. De esta forma, muestro a todos, mi espíritu de verano, y con las liras en las manos, vato mis alas inquietas, junto al payador y poeta, don Aramí Jarellano. Usted me pidió hace días, que le cante al tiempo actual, y no me parece mal, lo que entonces proponía. Así pues, me gustaría, en el lugar donde estoy, embarcarme en el convoy, de su esquema, o de su táctica, y hablar de la problemática, que afecta a la gente de hoy. Si es su deseo en realidad, le pido en las cuerdas lacias, que hablemos, sobre eutanasia, tema tan de actualidad. Mejor, con más claridad, el despido en este momento, que hable poniendo el acento, si tiene opinión formada, de la muerte provocada, para evitar sufrimiento. Le aseguro que no envidio, a esos brillantes doctores, que ahora están de inventores, de máquinas de suicidio. Realmente me da fastidio, hablar de un tema tan cruento, la ciencia con varimento, tan avanzada y crecida, debe luchar por la vida, hasta el último momento. Dicen que es, en realidad, cuando el mal, es incurable, y la muerte inevitable, un acto de humanidad. Yo no sé bien, de verdad, cual fin es el preferible, el tema es muy discutible, mi buen amigo arellano, ver sufrir a un ser humano, realmente es algo terrible. Es una barbaridad, lo que yo acabo de oír, no es ayudar a morir, un acto de humanidad. Además, otra verdad, voy a decirle, enseguida, sin filosofías manidas, ni sensibles argumentos, que también, el sufrimiento, llega al hombre con la vida. Solo Dios, tiene el derecho, de disponer de la muerte, lo digo cantando fuerte, poniendo el alma en el pecho, pero también aprovecho, para decir al momento, que frente a los sufrimientos, si se tiene compasión, una cosa es religión, y otra cosa sentimiento. Rechazo en forma total, y que lo sepa la gente, lo que jurídicamente, es un acto criminal, una cosa natural, sin duda la muerte es, y para el hombre tal vez, es siempre una interrogante, porque nunca llega antes, ni nunca llega después. Arellano, le diré, que en Uruguay, por desgracia, se practica la eutanasia, más de lo que usted, se cree, y debe saber usted, que es igual en todo el mundo, y aún frente al no rotundo, de leyes y religiones, por eso el tema supone, un tratado más profundo, que sean los especialistas, jurídicos, religiosos, y todos, en el esposo, de un análisis, realista, todos fuimos analistas, de una muy difícil cosa, dedicada y encorrosa, para los pocos vaquianos, pero igual cumplió Arellano, y cumplió Gavino Sosa. de la milonga oriental, en el cauce intelectual, del río de la payada, en la guitarra templada, salen las rimas airosas, las coplas son mariposas, de color y la alegría, que llenan el mediodía, de décimas ingeniosas. Veré también, si me aferro, a ese ritmo musical, como si aferra el metal, al sonido del cencerro, al igual que Martín Fierro, por acá cantarme blando, sin negarme a dicho encanto, porque recibí en mí mismo, con el agua del bautismo, la facultad para el canto. Y yo lo voy a seguir, en todo lo que usted cante, dando en mis consonantes, una forma de sentir, y lo voy a conseguir, se lo juro, fallador, porque yo frente al rigor, aunque me aflija un quebranto, no pierdo mi amor al canto, ni mi voz como cantor. Como dijo con talento, Martín Fierro, el gaucho fiel, mi canto es como un pincel, que dibuja pensamientos, por eso en este momento, quiero decir al cantar, que nadie se ha de animar, a corregirme la plana, no pinta quien tiene gana, sino quien sabe pintar. Si es obligación decir, sentencias de Martín Fierro, voy a ver si desentiego, el más profundo latir, y me voy a hacer oír, desde la rama mejor, pues el pájaro cantor, después de tanto volar, jamás se para cantar, en árbol que no da flor. Al canto que usted cantó, escucharlo es un halago, déjeme beber, un trago del vino, que usted bebió, porque un hombre como yo, que ya pasó los cuarenta, cuando bebe se da cuenta, que beber no es un mochorno, pues el viejo como el horno, por la boca se calienta. Trague usted la llamarada, de un licor que más le guste, y busque el máximo ajuste, de sus coplas, impirada, porque yo en cada empayada, cuando un milón guiaracuno, aprendí muy oportuno, con la guitarra y la voz, sin respetar tan solo a Dios, de Dios abajo a ninguno. Como no soy, ni me siento, Dios a mí, no me respeta, la insinuación es concreta, según mi razonamiento, yo tendré que estar atento, y tener cierto recelo, porque aunque muy jovenzuelo, está medio encocorau, y hasta el pelo más delgau, hace su sombra en el suelo. Me trata de jovenzuelo, medio despectivamente, como si yo solamente fuera una sombra, en el suelo, y yo a usted le digo, abuelo, enfrentándolo sin miedo, que lo veo en este enredo, de barba y de pelo moro, con las patas como loro de entribar entre los dedos. No estoy viejo todavía, por más que tenga unas ganas, me están sobrando las ganas, el vigor y la alegría, por eso le pediría, de una manera sencilla, que no me haga más cosquilla, que me puedo molestar, si no he aprendido a nadar, mejor vaya por la orilla. Entre dichos y sentencia, se suscitó una pelea, la paloma es una idea de vuelo, en la concurrencia, andará en muchas querencias, bajo un cielo de ilusión, la patria es un corazón, y su latín es entierro, con los consejos de fierro, vayan López y yo. Desde el centro ciudadano, levantará el canto mío, su vuelo lleno de bríos, para estar con mis paisanos, aquí estoy, junto a Arellano, cuya elegancia define, del sombrero a los botines, una estampa superior, porque más que payador, parece un astro de cine. Hoy usted exagera aquí, yo solamente he venido, sencillamente vestido, como siempre me vestí, pienso que se fija en mí, después que en él, se fijó, su pinta lo defraudó, luego de verse tal vez, porque sin duda, no es preocupado como yo. Somos dos cosas distintas, y él lo afirma por aquí, tiene razón, es así, no me preocupa la pinta, soy un paquete sin cinta, y sin papel distinguido, aunque pulcro me descuido, el envoltorio queruzco, porque solamente busco, mostrarme mi contenido. De manera cariñosa, pero sincera a la vez, lo he de pintar tal cual es, de pieza a cabeza sosa, y he de decir cada cosa justa, sin exagerar, porque lo voy a pintar, y arriba abajo parejo, desde los zapatos viejos, hasta el pelo sin peinar. Ya que la pintura empieza, y ese tema hay que tratar, yo también lo he de pintar a usted, de pieza a cabeza, lo haré con delicadeza, de acuerdo a su figurita, pues voy a pintar clarita, su figura sin bemoles, desde los negros charoles, hasta el gacho con plumitas. Trajo un pantalón que llama, la atención por lo arrugado, como si lo hubiera usado anoche, como pijama, también señales de cama, tiene el buzo color miel, porque muestra el trato cruel, de su indudable descuido, como si hubiera dormido, toda la noche con él. Luce el señor aramist, un bello traje cruzado, de corte bien entallado, y de un suave color gris, le agrega a ello el matiz, de una corbata especial, y una camisa infernal, muy moderna y bien al tono, y el detalle fino y mono, de una flor en el hogar. Yo les digo a los que están, escuchando la payada, que lleva una ya gastada, camisa azul de tartán, además tiene un gabán, de color marrón, habano, con codos de puero plano, y cuello de piel de zorro, que ya no tiene, ni forro, ni ningún bolsillo sano. Arellano. Arellano anda infundado, como no lo pueden todos, en un bello, sobre todo de paño inglés, importado, y además de chaljaspeado, que realmente es un tesoro, y completando el decoro, de su pinta de varón, un elegante bastón, con empuñadura de oro. Cabino Sosa prefiere, ser un desacomodado, es solo muy descuidado, se viste así, porque quiere, sus artísticos deberes, los cumple hasta en alpargata, no se crean que se trata, de pobreza, no señores, porque de los payadores, es el que tiene más plata. por lo que aquí se cantó, sinceramente se ve, que el rico parece usted, y el pobre parezco yo, la duda que me quedó, es simple, sencilla, y clara, le haré una pregunta rara, y voy a ver si responde, quién se la compró, o de dónde sale, esa ropa tan cara, sin micrófono después, le voy a aclarar la duda, está bien, si alguien lo ayuda, no vaya a decir quién es, si le doy clase, tal vez puede aprender, muchas cosas, tengo perfumes de rosas, aunque vista, pobre hermano, de broma en broma, parellano cantó, con Gavino Sosa. Y esta cassette, está llegando al final. El agradecimiento a ustedes, por habernos permitido, entrar a su casa, a través de este medio, de comunicación. Y a Gavino, a Ramiz, Juan Carlos, y Guichón, y Pancho Ponce de León, por la guitarra, y Willy, por habernos acompañado, desde los controles técnicos. Y a los que viven, quejándose, vamos a dedicarle, el final, de cada uno, ahora, de los payadores, con un verso. Por ejemplo, el de Gavino Sosa, para el final. Si este es el final, entonces, yo le digo a la reunión, que es, un final de ocasión, ya que es solo ocasional, porque este es solo un final, que tendrá repetición. Y don Ramiz Arellano, se despide también, de la gente, que está escuchando, cada una en su casa, esta canción. en estos versos, que trenzo, cuando suelto, las amarras, siempre pulso, la guitarra, para cantarle, al comienzo, mis sentimientos, condenso, sin que me tiempen, las manos, y este corazón, galano, que suena, como un clarín, nunca le cantará, al fin, el payador Arellano. Qué cosa hermosa. Don Gustavo Bichón, hombre de Florida, que anda viviendo en Córdoba, su último verso, para esta caseta. Un recuerdo, a cada pago, se queda en la grabación, del fondo del corazón, esta décima, yo hago, y aunque el camino, sea, se hago, árido como un desierto, yo quiero ver, si convierto, un verso firme, y profundo, y es para decirle al mundo, que el payador, no se ha muerto. Bien Gustavo. Normalmente, el payador, sabe que él carga, su propia cruz, que es como, la que eligió, para andar, por la vida. Y aunque, los grandes medios, de comunicación, normalmente, lo ignoren, él sabe, muy bien, que puede estar, como está ahora, mucho, más cerca, de la gente, de lo que muchos creen. López, Juan Carlos, de 33, termina, con un verso, esta caseta. Todo nace, y todo muere, porque es ley universal, pero la muerte, total, no hará, desde canto trizas, más allá, de sus cenizas, cantará, el bardo oriental, y, 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 Gracias por ver el video.